¡Hola familia! Hoy vamos a preparar pollo a la miel, estilo chino. 500 gramos de pechuga de pollo, 100 gramos de harina de trigo, 100 gramos de maicena, una cucharada de salsa de soja, un huevo, un chorrito de vino de arroz chino, si no lo tenéis no pasa nada, yo no lo tengo, pimienta blanca y aceite vegetal para freírlo. Y para la salsa, dos cucharadas de miel, cuatro cucharadas de vinagre de arroz, una cucharada de salsa de soja ligera, una cucharadita de azúcar, media cucharadita de sal, dos cucharaditas de maicena, dos dientes de ajo y un trocito de jengibre. Os quiero comunicar de que, bueno, aquí en Nerja, yo he recorrido casi todos los supermercados y donde tienen la mayor, donde hay más cosas chinas y japonesas en el más. Ahí podéis encontrar de todo, si queréis comida china o comida asiática, ahí están todas las salsas. Bien, vamos a empezar cortándolo en cuadraditos pequeñitos, en cuadraditos de bocado. Empezamos. Bien familia, pues ya le hemos cortado en cuadraditos de bocado, lo hemos puesto en un bol, ahora le hemos usado una cucharada de salsa de soja, pimienta blanca al gusto y un huevo. Y lo vamos a mezclar todo bien. Bien, seguidamente lo taparemos con papel, papel de estos, de albano, papel transparente y lo metemos unos mínimos 20, mínimo, 20 minutos en la nevera. Bien, pues a la nevera mínimo 20 minutos. Bien, pues la carne ya le queda poco, la tenemos en la nevera macerando, ahora vamos a picar lo que es el, los ajos y el jengibre. Hemos picado muy bien picaditos y ahora lo ponemos en un pequeño bol y lo reservamos. Pues hemos cogido un poquito de agua, como 2-3 cucharaditas y 2 cucharadas de maicena, lo hemos movido y lo reservamos. Hemos cogido 100 gramos de harina de trigo para rebozar y 100 gramos de maicena, lo hemos echado en un bol y ahora lo vamos a mezclar bien. Mi familia, pues ahora acabo de poner en una sartén lo que es aceite de girasol. Bueno, aquí ya hemos harinado lo que es el pollo y ahora le quito el exceso de harina y lo vamos a freír a fuego medio durante 5 minutos. Lo retiramos, lo ponemos en un plato con papel absorbente, le ponemos el fuego al máximo y lo volvemos a freír, le damos otro toque de frituría. Bien, familia, pues como estáis viendo, para quitarle el exceso de harina, pues le he escogido un colador grande, he ido echando la carne poquito a poco y quitándole el exceso. Ya le hemos puesto a fuego medio y ahora lo tenemos durante 5 minutos. Cuando lleve 5 minutos lo ponemos aquí en un plato con papel o si tenéis algún recipiente donde escurrir, mejor todavía. Bien, hemos retirado ya hasta 5 minutos a fuego medio y ahora le he subido el fuego y cuando yo vea que ya que esté calentito, calentito, se echan y se fríe un poquito hasta que se pongan crujientes. Mirad como, eh, ahí está cogiendo el colo ya, eh, ahora dentro de los tacos. Familia, pues hemos cogido la sartén, le hemos lavado, le hemos limpiado la misma, le hemos hecho un chorrito de aceite de girasol. Ahora le vamos a usar lo que es el ajo y el jengibre, lo vamos a tostar bien hasta que huele bien. Y esto es para hacer lo que es la salsa, eh. Y después, pues, eh, agregamos el agua, la miel, la salsa de soja, el vinagre de arroz, el azúcar, la sal y le hemos movido hasta que todo esté disuerto. Después se le echará lo que habíamos preparado antes que era el agua con maicena y lo ponemos al gusto nuestro. Seguidamente, ya se echa el pollo que está por aquí, veis que está crujiente, crujiente. Y a ver lo que nos sale. Bien, pues ahí tenemos ya el ajo y el jengibre. Y cuando esté en su punto es en el olor, el olor que suelta tan... Mmm, que bien huele. Pues entonces ya, ahora, después se le echa el agua y se va añadiendo los demás, los demás ingredientes. Bien, le hemos echado el agua y le hemos echado la miel. Y ahora seguimos echando los demás ingredientes. Bien, pues le hemos echado, empezamos de nuevo, le hemos echado lo que es el agua. Después de hacer lo que es el jengibre y los ajos, le hemos echado agua. De otra cucharada sopera de agua. La miel, la salsa de soja, el vinagre de arroz, el azúcar, la sal y ahora removemos bien, bien, bien. Y después le vamos echando poco a poco la maicena hasta ponernos el espesor que nosotros queramos. Bien, pues, ¿lo veis el espesor? Este es el espesor suyo. Ahora echamos el pollo, lo salteamos un poquito, lo sacamos, le echamos un poquito de maíz de sésamo y listo. El maíz de sésamo picado. Escucha el sonido. Ya está el fuego apagado, ¿eh? Ahora lo vamos a echar en un recipiente. Bien, pues ya le hemos sacado, le hemos echado la semilla de sésamo y a comer. A que aprovechen, aunque yo me lo coma. Espero que os haya gustado. Un abrazo y hasta otra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!